Italia. Italia, un viaje maravilloso e inolvidable. Me inspiras para volver a cantar. Horizontes que deslumbran poesía y misterio. Lugares que trascienden en el tiempo. Su música vibra en mis pensamientos. Cada despertar, el perfume de los ficus y sarmientos. Se escuchan las campanas del templo. El sonido adyacente del viento. Fresco, sublime, lozano como individuo se hace presente. El vecino mar azul, cautivante y continuo. Hermosura gratuita resplandece. Sus huellas de arenas blancas irradiando el sol naciente. Que clama por volver a verte. Este, tu suelo creyente. Italia, conquistaste mi corazón. Yo te ofrezco mis sueños y mi amor.